¡Suena! Y con los sentimientos del amor Te juro que te amo Con mucho cariño para hasta ti Y para el fin Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto volverás Y todos tus recuerdos Recordarás Lo que me estás viendo Te juro que te amo Ahora estoy llorando No hay por qué llorar Muy pronto partirás Y todos los recuerdos Tú recordarás Y como dice Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me da Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me queda Te juro que te amo Rapito Eso me rico Para mis gatitas Maribiré Te juro que te amo Mi amor Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren de Dios Nos grito Nos grito Nos grito Tomara No quedes No quedes Un tiempo Se juro que te amo Ahora estás llorando No hay por qué llorar Si es que tú volverás Y todos nuestros recuerdos Los recuerdos Recordarás Y mis sentimientos Todos los comentarios Me haré Numán Aunque sufreso Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y los sentimientos del amor nunca cambiarán Para mi amor, Rafito, con mucho cariño Y mis gatitas Mari, miren Y seguimos Ya cabrón de la cumbia Ahí ya producciones Armandito Coronel Para Carlos y Zamora y dejo mucho cariño Jonathan y Eli, feliz cumpleaños Que vive ahí, que lleva Era un sonido para Miguel Somos Leida, su pequeña Richel A mucho brillo, ah Ahí ya está